Bueno, sirve de prólogo excelente para ofreceros nuestros enigmas del mundo. Capítulo número 63 con Bruno Cardeñosa. Y en ese capítulo seguro que os va a gustar. Os hablamos de Mu, el otro continente perdido. Mu es un continente enigmático que siempre aparece en algunas leyendas, en algunas historias. Es una constante. Nos habla de antiguos milenios. Nos habla de antiguas civilizaciones. Mu. ¿Existió realmente Mu en aquel continente perdido? Vamos a intentar averiguarlo en la voz de Bruno Cardeñosa en nuestros enigmas del mundo. Capítulo 63 En mitad del océano Atlántico existía un continente que se hundió a consecuencia de una catástrofe hace 10.000 años. Nos referimos a la Atlántida, la mítica Atlántida, que sin embargo no se trata del único continente perdido del que habla la tradición. Existieron otros, uno de los cuales se encontraba en el Pacífico y que se habría hundido incluso antes que la Atlántida como consecuencia también de un desastre. Hablamos del continente llamado Mu. Existen muchas referencias sobre esta tierra perdida. Una de las más conocidas la encontramos a un códice maya, el llamado manuscrito troano que se conserva en el Museo Británico. El texto del códice dice así. Después de haber sido levantado dos veces, el país de Mu fue engullido durante una noche después de haber sido minado por debajo de manera ininterrumpida por volcanes subterráneos. El continente subió y bajó varias veces. Por último, el globo cedió y diez naciones quedaron arrasadas y aniquiladas. Sumbieron con sus 64 millones de habitantes. Según las tradiciones, el continente era una enorme llanura tropical. Su hundimiento no fue óbice para que se convirtiera en un foco culturizador en diferentes partes del globo, especialmente en América. Pero según las leyendas, los hombres de Mu eran de raza blanca y tenían el cabello y los ojos oscuros. El recuerdo de su existencia quedó grabado a fuego en la conciencia de los hombres precolombinos que reflejaron en sus mitos y leyendas la existencia de este continente. Ahora bien, todo lo que sabemos en torno a Mu es muy parecido a lo que conocemos respecto a la Atlántida. Apenas cambia la ubicación de ambos continentes, pero su sentido como foco culturizador del mundo antiguo es innato en ambos casos, sospechándose que pueda tratarse de dos versiones de un mismo mito. La mayor parte de los datos referentes a Mu se deben a un coronel británico llamado James Charles Woerzeck, quien habría encontrado en un tempo precolombino en el Yucatán mexicano pruebas documentales de la existencia de Mu. Además, otras tablillas antiquísimas halladas por él en la India, volverían a insistir en la existencia de este continente. Estas tablillas confirmarían que las antiguas culturas, la egipcia, la babilónica, la india o las americanas, serían los últimos reductos de la poderosa civilización que habría emergido de un continente perdido del Pacífico. De acuerdo a estos datos, Mu habría ocupado la casi totalidad de este océano, extendiéndose 8.000 kilómetros desde la isla Fiji a la isla de Pascua. Precisamente el misterioso origen de los habitantes de esta isla que edificaron los gigantescos Moais ha sido asociado a este continente perdido. Sin embargo, no hay pruebas de que así sea. No las hay a nivel arqueológico, pues no se han encontrado restos submarinos de interés en el lugar, tampoco a nivel geológico, ya que se habrían descubierto masas de tierras sospechosas que no han aparecido. Además, con el paso del tiempo, el Códice Troano de los Mayas ha perdido parte de su importancia, pues se ha averiguado que relata más que hechos reales alegorías astrológicas. Tampoco las teorías de Charles Worth parecen ajustarse a un patrón científico estimable, puesto que propone cronologías que más allá de la ortodoxia, ni siquiera encajan con ninguna cronología alternativa. Tampoco es necesaria la existencia de Mu para explicar el origen de muchos de los pueblos que se relacionan con este continente, pues la tectónica de placas y los movimientos de masas continentales parecen servir como causa suficiente. Mu probablemente no existió nunca, algo que no podemos afirmar tan tajantemente de otros continentes perdidos como la Atlántida o incluso Lemuria, que se situaría en el Índico. Pese a ello, lo inexplicable de la aparición de las civilizaciones ha provocado la aparición de muchos mitos a lo largo de la historia, y Mu es uno de ellos. De momento eso, una leyenda, pero el tiempo, quizá, nos depare sorpresas. ¡Gracias!